Hola, Lidia. Hola, Ednit. Como tú estás, mi amor. Qué alegría estar contigo aquí. Qué emoción. Una sorpresa, ¿verdad? Fantástica. Me encantó. Y a mí también. A mí también. Cuando me dijeron este invento, yo dije, está perfecto. Perfecto ir a hablar con mi hermanita. Porque nosotras tenemos una historia... Larguísima. ¿Verdad? Bueno, la mía más larga que la tuya. ¿Tú te acuerdas cuando nos conocimos? Tú estabas todavía, imagínate, con The Kids from Ponce. O sea, que realmente era bien jovencita. Era una adolescente. Y no muchos años de adolescencia. ¿Qué tú tendrías? ¿14 o 15 años? 14 años. Increíble. Y yo estaba súper nerviosa porque me dijeron, mira, vas a ir al programa de Nidia Caro. Y yo dije, ¿de quién? ¿De Nidia Caro? Yo estaba súper nerviosa. Muy emocionada. Imagínate, porque tú eres una súper estrella. Y para mí, ir a tu programa era como que el non plus ultra. O sea, tener la oportunidad de estar cerca de ti. Cuando yo te vi llegar, era como ver como un ángel que había caído del cielo. Porque tú eres hermosa con tu pelo largo, negro, espectacular. Y yo estaba con el corazón que se me quería salir del pecho de la emoción. Y no sabes lo hermoso que ha sido para mí durante todo este proceso. Pues no equivocar y no cambiar esa percepción de ti. Sigo emocionándome cuando te veo. Sigo, el corazón se me sigue acelerando de la misma manera. Porque este ángel que yo conocí en ese momento de mi vida, que era justo al principio, al comienzo de esos primeros pasitos, ha sido una constante en mi vida. Y eso yo se lo agradezco tanto a Papá Dios y al universo y al destino. De que ese encuentro, que comenzó en un estudio de televisión, trascendió en el tiempo. Y hoy por hoy, yo te considero una de mis, una de las mujeres más importantes de mi vida. Ay, Dios mío, yo no sé ni qué decir ahora. Nada, ¿qué vas a decir? No tienes que decir nada. Gracias por eso tan hermoso, lo considero un regalo. Te cuento que cuando yo te conocí a ti, primero que te conocía con The Kids from Ponce y siempre decía, esta nena va a ser, va a ser algo importante. Y me acuerdo, y es curioso que tú me hayas visto a mí como un ángel. Porque así te veía yo, porque tenía los ojos azules y era rubia. Y para mí los ángeles eran así. Como estábamos hablando, siempre hemos dicho, es que yo no tengo hermanas, ni tú tampoco. Eso fue lo que yo sentí. Que ibas a ser una hermanita en mi vida. Y además, hay muchas cosas tuyas que yo admiro, que a mí me encantaría ser como tú por un día. O sea, ¿cómo se siente ser ariana de fuego? Porque yo le digo a Ernita, Ernita tiene una gracia muy grande, que es que ella te puede decir una cosa con estas palabras en cuatro. Y tú te quedas así. Y eso es toda esa cuestión que a ti te nombran por toda esa pasión. Yo pienso que es ese fuego que tú tienes, esas mechitas que tú prendes, que has podido hacerlo a través de toda tu carrera. Yo pienso que Ernita es como, yo le digo, la flautista de Amelie. ¿Sabes ese cuentito, verdad? Pues ella es como si fuera el flautista que va con el flautista. Entonces, ella entra al Choliceo y de repente hay niños, hay gente mayor, hay gente adolescente, hay todas clases de personas. O sea, yo creo que tu público es tan vasto, ¿verdad? Y eso yo le agradezco un montón, de verdad. Yo le agradezco un montón. Tuve buenos maestros y buenos ejemplos. Y tú siendo una de esas, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que yo aprendí, ¿verdad? Una de las cosas más importantes que yo aprendí al principio de mi carrera fue perderle el miedo a ser diferente. Tú sales en un momento en que, pues, se destacaban estas mujeres fuertes, con letras fuertes, o sea, o lo contrario, ¿no? Estas mujeres que se clavaban los puñales y que estaban tiradas en el piso sufriendo. Y de pronto sales tú. Y tú eras la antítesis de lo que estaba sonando en ese momento. Y yo te observaba y yo decía, ella está en su propio planeta. Ella está en su propio espacio. Y yo creo que eso es uno de los ejemplos más bonitos que tú, uno de los legados más importantes que tú has dejado, ¿verdad? En el camino de las mujeres artistas. O sea, ser diferente no es fácil, no es fácil. Hay una presión de grupo, hay una presión social, sobre todo porque somos mujeres. Y hay unas expectativas, ¿verdad? Que se traducen, o sea, que se traducen de la sociedad a nuestro trabajo. Para nosotras no, porque nosotros somos artistas, somos cantantes, y para nosotros eso es nuestro hábitat natural, ¿verdad? Entonces, cumplir las funciones de mujer, de madre, de hermana, de esposa, de amiga, de tía, de madrina, nos sale natural porque ese es nuestro hábitat natural. Más sin embargo, la percepción de lo que nosotros hacemos, pues no necesariamente es, o sea, se alinea con la forma de pensar de nosotras, ¿verdad? Claro, pero es que también son muchas fantasías que tienen. O sea, el espectador tiene unas fantasías de uno. O sea, tiene una imagen, ¿verdad? La percepción, sí. De que tú eres, pues, esta diosa de fuego todo el tiempo. Sí, que no tocas el piso. Y que no es verdad, ¿no? O que yo puedo ser quizás, el otro día alguien me preguntó que si yo me enojaba. O por supuesto que yo me enojo, o sea, todo el mundo se enoja. Claro. Pero, claro, lo que es que uno lo expresa de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero tiene mucha razón en lo que dice. O sea, uno tiene parte, o toma parte en todos esos papeles, todos esos sombreritos que a veces son difíciles de mantener cuando uno es artista. Lo son. Pues nosotros hemos hablado mucho de esto. Es difícil ser mamá cuando tú eres artista. Sí, es bien difícil. Porque uno siempre se siente un poco culpable de que o tienes que viajar demasiado o te pierdes alguna función de la escuela. O, en resumidas cuentas, no eres una mamá como las otras en términos de... Yo me acuerdo que Cristian le preguntaba en la escuela, ¿en qué canal canta tu mamá? Eso me pasó a mí. Se le entendía que todas las mamás eran artistas y cantaban. Carolina me reclamó un día una vez eso. Me dice, mami, pero... Porque yo le decía, este es mi trabajo, un trabajo como otro cualquiera. Yo trabajo en esto. Y cuando ella entra a la escuela me dice, mamita, pero en la escuela no hay nadie que trabaja lo mismo que tú. Entonces ella estaba como buscando eco, ¿verdad? Buscando conexión con sus amiguitos de ver quién en la escuela, pues hacía lo mismo que hacía su mamá. Y pasó, yo no sé si a Cristian le pasó, pero a Carolina le pasó una etapita donde estaba un poco celosa. Porque cuando yo la iba a buscar a la escuela, pues tú sabes, a veces las mamás me venían a saludar o los nenes se daban cuenta. O sea, sobre todo al principio, ¿verdad? Y ella como que... Yo creo que todos, todos los niños que tienen... Sí, como que no les gustaba mucho que la gente viviera a besar y... A mí me parece que eso es bien natural en los hijos nuestros. Tú sabes, desde... Cuando te digo nuestro, te digo en los hijos de todos los artistas. Y la verdad es que de cierta forma uno siempre tiene los hijos en la primera posición. Donde decir, pues, somos madres latinas. Yo creo que tú también sos un poco mamagallina. Aunque como intento no hacerlo para no... Velcro mom, holicópter mom. Pero de igual manera, yo creo que uno hace lo mejor que puede en el momento que lo está haciendo y con lo que sabe. Porque obviamente si yo hubiera sabido lo que sé ahora, quizás hubiera hecho muchas cosas diferentes, pero no lo sabía, ¿verdad? Uno va aprendiendo con la experiencia que tiene en el camino, pero gracias a Dios, tu hija es una maravilla. Salió buena, buena, dulce. Y mis hijos también salieron muy buenos. Incluso son maravillosos también. Algo bien hicimos. Algo bien hicimos. Pero yo creo que eso... También viene lo difícil con la bendición, ¿verdad? Porque yo creo que nuestro trabajo, ¿verdad? Es un trabajo que les permite a las niñas, a nuestros hijos, ¿verdad? Es ponerse a otras vivencias, a otras experiencias que tal vez si nos hubiésemos dedicado a otra cosa, pues no hubiesen tenido... Ellos no hubiesen podido accesar esas experiencias que los hacen. Pues entiendo yo que ver el mundo desde otra perspectiva, a lo mejor tener más empatía, más conexión y lo más importante para mí siempre ha sido pues que... O sea, que lo que nosotros hacemos es un trabajo por una bendición, ¿verdad? Porque el talento es algo que nosotros no nos ganamos. Es algo con lo que nacemos y hay que agradecerlo y hay que usarlo al servicio de los demás. Entonces, pues, en la medida en que eso es un mensaje importante donde uno tiene que navegar lo bueno con lo otro, ¿verdad? Navegar las críticas, las presiones, como tú dices, la percepción, la expectativa de lo que eres versus lo que la gente percibe que tú eres. Pues es complicado. O sea, es un proceso bien complicado, sobre todo cuando lo tienes que pasar a un hijo o a una hija, ¿verdad? Y lo que yo he aprendido de ti es que tu belleza es lo que tú irradias. Tú has sido una mujer muy cuidadosa con tu cuerpo, con tu piel, con tu look. Pero eso no es plástico. Para mí, nace de ti, de tú sentirte bien. Por lo menos eso es lo que yo percibo, lo que he percibido siempre. Siempre has sido muy cuidadosa, eres muy respetuosa a la hora de pararte en un escenario, muy meticulosa con todo el aparataje de lo que es tu imagen, lo que tú le vas a ofrecer al público por el respeto que tú tienes. Pero yo creo que eso nace, la belleza tuya va más allá del fashion que tú estableciste y del estilo que tú estableciste. Pero yo creo, fíjate, Nita, cuando yo era pequeñita, yo tenía un parcho, ¿cuál era? En este ojo. No, en este. ¡Qué va a ser! En este, que este es el bueno, sí. Y entonces, porque era lo que llamaban turnia. O sea, que parece que este ojito se entraba. Entonces, para que no se entrara, porque le decían un ojito vago, pues tenían que taparte el otro para que el otro cogiera la fuerza, ¿verdad? Y yo tenía, mi mamá me hacía rizos que a mí no me gustaban para nada. Porque eran de esos que hacían boin, boin. Los que rebotaban, los que rebotaban. Y entonces a mí me hacían mucho bullying en la escuela. Por los ricitos, a la misma vez por los lentes, que eran muy gordos, y el parcho. Y entonces, más allá de eso, cuando eran más grandes, pues los braces. Pero mi mamá tenía un salón de belleza. Entonces, yo veía cómo la gente entraba y cómo salía. Y yo decía, esto es como cuestión de truco, ¿verdad? Hay que ver cómo es que se trabaja esto, qué es lo que hay que hacer. Y a mí, para mí, fue bien fantasioso. Bueno, y yo tuve el privilegio también de aprovecharme de tu juego fantasioso de transformación. Porque una de las cosas más chulas que yo he tenido la oportunidad de vivir es, cuando hicimos mis primeras fotografías profesionales, me las hizo Gabriel. Pero, mi amor, era jovencita y era linda. No, pero... Eso no tenía que... No, espérate, espérate, espérate. Pero, pero Nidia Caro fue la que me peinó, la que me maquilló y la que me vistió. Pues porque era como jugar con una muñeca. Preciosa, ¿verdad? Te pones ahí... De todas maneras, lo... Mira, la gente que te hace reír, como tú me haces reír a mí, mucho. La gente que te escucha, que tú hablas y te escuchan lo que estás diciendo, ¿verdad? La gente que cada vez que tú entras, los ojitos le pueden brillar, ¿verdad? Porque saben que la van a pasar bien o que tú le vas a dar lo máximo de lo que tú puedes en términos de hacerlo sentir cómodo, de hacerlo sentir balanceado. Esas son las personas que yo encuentro sumamente atractivas, ¿verdad? Las que son generosas. Eso es bello. Y tú eres generosa, con tu música sobre todo. O sea, tú das 100% como lo puedes hacer. Es que a mí me encanta dar. Sí. Me encanta dar, 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 mí. Sí. Dar, mí. Además, que eso es lo que uno hace cuando está en escena, ¿no? Sí. Yo pienso que es como un ocho. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Sí, eso. Tú das y recibes y das. Y cuando uno puede hacer que el público sienta esa... Es ese vaivén de esa energía o como vibración, como quieras llamarla. En nuestro caso, siendo mujeres y a pesar de que uno tiene todas estas presiones y todas esas cosas, yo aprendí una cosa. Primero que las críticas es una opinión y es una opinión personal. Y yo acepto críticas porque es una opinión personal. No es un decreto, un ataque a mí porque estoy más gordita, más flaquita, porque le gusta la ropa mía, no le gusta, le gusta el pelo, no le gusta. Es algo que la gente tiene derecho. Es una figura pública y la gente tiene derecho a opinar. Y yo tengo derecho a aceptarlo o no. Porque yo, quien define quién soy yo como persona, como mujer, como artista, soy yo. O sea, yo acepto todas las campanas. Me río. Tú no tienes una idea como yo me río. De las críticas porque son graciosísimas. Hay gente que tiene muchas chispas a la hora de atacar, ¿verdad? Pero realmente, o sea, valga las verdes con las maduras. Yo sí sé que mi misión, como tú bien dices, cuando uno se para en un escenario, mi misión obviamente es verme lo mejor posible dentro de mis circunstancias, dentro de mi edad, dentro de mi energía, dentro de todas esas cosas. Porque a mí la edad, a mí no me importa. Pero para mí lo más importante es la emoción. Para mí lo más importante es que a la hora de yo pararme ahí como mujer, ya yo no tengo los letreritos. O sea, yo ni soy hermana, ni soy mamá, ni soy... O sea, yo soy un todo, yo soy una energía. Una energía que está ahí para proveerle al público emociones. Ese intercambio, ¿verdad? Ese give and take que se lleva y trae de retroalimentación que es tan mágico y que es la razón por la cual yo llegué a este planeta. O sea, yo me siento así. Y para mí, en la medida en que yo puedo hacer esa conexión y puedo tener esa experiencia de pararme en un escenario y de dar desde el alma todo lo que yo pueda para que esa persona que sacó de su tiempo para sentarse en una silla o pararse en una silla o acompañarme en cualquiera de los recintos donde yo me presento, que me regala esas horas de su vida que nadie se las va a devolver. Para mí eso es sagrado, es sagrado. Y yo doy todo lo mejor. Y francamente, en ese momento, yo no estoy... O sea, para mí no es importante ni el look, ni la ropa, ni esto, ni aquello, ni lo otro. Es la emoción. O sea, yo quiero que la gente sienta lo que va a sentir aunque tengan que cerrar los ojos. O sea, tú puedes cerrar los ojos porque yo quiero que tú estés en tu propio viaje. Yo proveo el espacio, yo soy la facilitadora para la emoción. Y eso para mí es mágico. Yo quisiera, y yo estoy segura de que tú piensas lo mismo, ¿verdad? Yo quisiera que la gente viera lo que nosotros vemos en escena. El verdadero espectáculo es ver al público entrando en su zona. Ay, sí. En su zona. Ellos entran en su zona y ellos están en la emoción. Eso es presionado. Y tú te das cuenta. Exacto. O sea, uno se da cuenta. Sí. Claro. No puedes todo el tiempo ver una cara por las luces y por las cosas que están pasando. Pero hay caras que tú miras y tú lo ves que lo están pasando bien. Tú ves que ellos están contigo, ¿verdad? Y eso, como tú dices, es un regalo. Eso es cierto. Eso a mí me da mucha ternura eso. Sí, a mí también. Y a mí también. A mí me emociona. O sea, nosotros somos emisores, pero somos receptores también. O sea, nosotros emitimos la emoción, pero la recibimos de la misma manera. Y eso es mágico. ¿Tú te crees que yo me voy a estar concentrando en ese momento de que tengo un chichito de más, o uno de menos, o que la arruguita, o que tengo doble? Yo no pienso en nada de eso. Yo hago 20.000 muecas cuando hablo, cuando canto. O sea, yo no estoy pendiente de eso. Yo estoy pendiente a dar todo. O sea, que si esa es la última vez, y eso siempre lo he pensado, Lidia. Yo siempre pienso que si esa es la última vez que yo me voy a parar en un escenario, o la última vez que la gente me va a ver, que sea memorable. Siempre lo he pensado. Y si lo hago desde chiquita. ¿Y lo será? Y yo lo hago desde chiquita. Desde chiquita. Que eso, que dar, dejar el pellejo. Como esa llama que te dije. Sí. Ay, tío, yo no quiero llorar. No quiero llorar. Pero, pero de verdad que me emociona mucho. Y yo creo que tú has sido, yo me acuerdo que una vez yo tuve una conversación con Paquito Cordero, que en paz descanse, que ese era tu fanático más grande en el universo, era Paquito Cordero. Paquito Cordero decía que él no había conocido a una mujer más fuerte que tú. Porque tú eras una mujer con una determinación de vida. Tú eras perseverante, disciplinada, entregada, comprometida a lo máximo, a lograr lo que tú querías lograr. Y que siempre estabas clara de cuál era tu propósito. Que él lo único que hacía era ayudarte, ponerte piezas a tu lado. Pero quien determinaba el camino tuyo, eras tú. Paquito te decía eso, porque para mí Paquito tenía mucho... Cuando yo lo conocí, que te dije que hacía muy poco tiempo que mi papá se había fallecido. Y yo quedo a los 19 años como jefe de familia. Sin saber que era un jefe de familia. Cómo se hacía. Sí, uno no lo sabe. Porque, o sea, yo, en mi cabeza lo que yo quería era cantar. No era que necesitaba tener X más dinero. O sea, yo hubiera cantado de gratis al principio simplemente para que... Que nos tocó hacerlo muchas veces. Sí, eso es así. Pero tener ese... Que tenía que mostrar que lo podía hacer. Que yo no podía... Me privó también a mí de muy joven de no hacer muchas cosas. Claro. Yo me acuerdo cuando empezó, por ejemplo, esta cuestión de probar el LCD y toda la droga que había en el camino. Y yo tenía mucha gente a mi alrededor. Teníamos. Yo, fíjate que yo pensaba, porque una amiga me dijo que ella lo había probado en el LCD en terapia, en una terapia psicológica, y que le había ido muy bien. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo se sentía? ¿Cómo era? Porque estaba muy curiosa, ¿eh? Lo único es que yo pensaba, hay cosas que te pueden enganchar. Y yo tenía demasiado de... O sea, era yo, era mi mamá, era mi hermano, ¿me entiendes? Entonces, yo decía, es como un dominó. Si me voy yo, se van detrás de mí. Entonces, había que tener una manera que yo... Entonces, yo hacía muchas preguntas sobre eso. Porque, por ejemplo, para escribir canciones o para lo que estaba pasando con los Beatles en esos momentos. Todo eso era sumamente interesante, pero nunca me... Y yo no bebo, ni fumo, o sea, no... Ni yo tampoco. Todo ese tiempo, ¿verdad? Era para poder defender lo que yo tenía que defender y poder, hopefully, ¿no? O sea, de alguna manera, llegar a mi sueño, que era este oficio que hacemos, ¿verdad? O sea, eso me hizo más fuerte, ¿no? Es decir, claro, la fuerza para mí era una fuerza más interna porque lo que yo hago... A mí me gusta cantarle el amor. A mí me gustan los colores claritos y más delicados. O sea, eso es algo que simplemente... Me puse blanco. Bueno, gracias. Me atrae, ¿no? Es como que me atrae como algo natural. Pero internamente puede ser muy diferente. O sea, yo tuve que aprender a ser fuerte. Y yo tuve que poder decir, ok, esto está pasando, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer para resolverlo, no? No ahogarme en un vaso de agua. No sentir que no tenía la capacidad. Y siempre tuve mucha fe, Nida. O sea, yo siempre pensé que había algo que era más grande con la cual yo me he podido comunicar. Esa cosa tan maravillosa que es sentirte que no estás sola. Exacto. Nunca. Exacto. Pues yo pienso que la soledad más terrible es cuando estás acompañada y no. Esa es la soledad. Eso es una soledad más fuerte, ¿verdad? Que estar sola y estar en paz. Y yo creo que a lo largo de nuestra carrera, ¿verdad? De nuestra vida, hemos tenido momentos así. Sí. O sea, momentos en que estamos rodeados de un montón de gente y sin embargo, pues hay un vacío, ¿verdad? Uno se siente solo porque cuando tú tienes la personalidad que tú tienes, pues a veces no se te hace tan fácil. Pues conectar con todo el mundo, ¿verdad? O sea, a los niveles que uno a veces emocionalmente necesita, ¿verdad? Yo soy una persona bien social. Yo soy un animal social. A mí me encanta la gente, me fascina la conversación, me encanta divertirme. Soy bien sociable. Pero hay otra parte de mí que soy muy, muy cuidadosa, muy selectiva. Me han dado muchos cantazos. O sea, he recibido muchos cantazos y me he puesto a lo mejor más comedida a la hora de abrir mi corazón demasiado, ¿verdad? Y conectar a los niveles que yo conecto contigo, por ejemplo, ¿verdad? Porque en los momentos más difíciles, más difíciles, más oscuros de mi vida, la primera persona que está conmigo ahí eres tú. ¿Qué me demuestra eso? Porque tú eres una mujer con una integridad y con una fortaleza que a lo mejor no es ultra evidente, pero es férrea. O sea, tú eres un soporte enorme. Ha sido un soporte enorme en mi vida. ¿Y qué tú piensas cuando yo canto Quiero que me hagas el amor? ¡Ea! Yo no sé si puedo ni pensar. ¿En serio? Sí, te lo juro. Porque es como mirar, además que no es solamente mirarte a ti, es mirar al público mirándote a ti. El tránsito, el tránsito. Pienso que estoy metida en una casa que te está quemando. ¡Ja, ja, ja! ¡Dia, pero qué imagen es esa, Nidia! ¡Socorro! No, pero tú sabes, es una fantasía de lo más divertido, pero yo no podría hacer eso. ¿No te asustaste cuando yo canto esa canción? Un poquito. Un poquito. Ella a todo dice un poquito. A todo dice, un poquito. Y yo digo, ni ya te molesta eso, un poquito. Pero esa es su frase favorita, quiero que lo sepas. A mí me imagino que cuando yo canto Mi Unicorna Azul, tú estás pensando, ¿y esta qué estás pensando? ¿En qué mundo vive Lidia? Pero es así, es así. ¿Tú tienes canciones que estás hasta aquí de cantar? Claro. Lo que pasa es que, pero fíjate, una de las cosas que sucede, y yo creo que tú vas a entender esto muy bien, es que uno no canta la misma canción de la misma manera. O sea, mientras pasa el tiempo, te va cambiando. Claro. Te va cambiando. Y hay canciones que antes a mí no me gustaban cantar, y ahora como que hay canciones que ya no las puedo contar, porque como las separadas. Porque ya, cuando yo canto las separadas, las separadas era una palabra que en Puerto Rico no se usaba, porque aquí existía el divorcio. Pero en España, en Europa, en Sudamérica, pues no. No había, no había divorcio. Pero pues ya no, no es lo mismo. A mí tendría que ser las divorciadas. Bueno, yo cantaba La Prohibida, y a que no le cuentas, y era un reúno. Y tú sabes que Quiero que me hagas el amor es una canción que yo la grabé hace un montón de años. Pero yo no me canso de cantarla, fíjate, porque yo entro en distintas zonas, y yo creo que si hay una canción que yo sé que yo no voy a poder dejar de cantar nunca, va a ser Quiero que me hagas el amor, porque la gente no me deja. Pero eso me parece fantástico. No me dejan salir del escenario. O sea, yo puedo estar en media. Yo a veces he estado muerta, porque llevo tres horas cantando, haciendo shows donde sea, y terminé. Y gracias, muchas gracias, nos vemos. Quiero que te hagas, quiero que te hagas otra, otra. Y yo, no, puede ser. Una vez se me ocurrió, una sola vez se me ocurrió no cantarla en un choliseo que hice. Y tú no sabes. Te la pidieron al final. No, que no la canté. Dije, yo no puedo cantar esa canción otra vez, la llevo cantando desde que salió. Mucho, ya hasta en radio me pelaron. Yo me acuerdo que el gangster, pero ¿cómo tú te atreves a hacer un show y no cantarme mi canción? Entonces, pues ya cometí el grave error. Y si tú supieras que una de las lecciones que aprendí fue con Paul McCartney. Yo fui a ver un show de Paul McCartney, que es un show soberbio, porque tú sabes que es un show soberbio. Pero al final, al final, cantó Yesterday, Hey Jude, todas las canciones de los Beatles. Y yo dije, ¿cuántas veces este señor habrá cantado esas canciones? Y fue una gran lección para mí. Y uno también como público, le encanta escucharla. A mí me encantó el show, pero si no me llega a cantar Yesterday, Hey Jude, yo hubiese salido de ahí en Fona. ¿Entiendes? Pero me di cuenta, o sea, fue la lección, ahí está la lección. Pero pienso también que la gente tiene historias con esas canciones. Y es que de eso se trata. O sea, esas son las cosas que la gente, que yo quiero que la gente entienda. O sea, nosotros no cantamos para nosotros. O sea, por lo menos yo. Yo hoy, yo sé que tú tampoco. Yo estoy al servicio de la gente. Yo voy ahí para que la gente escuche sus historias. Yo creo que una de las manías que tiene Nidia, que a mí me saca por el techo, porque es que se levanta muy temprano. Y ella a veces quisiera, ay, vamos a desayunar. No, Nidia, desayunar no. No, no puedo. Entonces se apuesta con las gallinas. Yo me levanto contenta. Y eso a todo el mundo no le ha agradado. No, yo me acuesto contentísima también. No, pero tú eres nocturna. Sí, totalmente. A mí me encantaría que el sol saliera a las once de la noche. Pero, pero es que, pero eso es una de las cosas que a mí, o sea, nunca nos vamos a poder encontrar. Ella dice que a ella le encanta, qué sé yo, las mañanas, ¿verdad? Sí, me encanta las mañanas. Me encanta cuando sale el sol. Me encanta, qué sé yo, me da la impresión que voy a tener pues este día más para hacer otras cosas. Como que me desperté, ¿verdad? Es un regalo. Ay, bello, bello, bello. Y yo cuando sale el sol digo, ay, por fin me voy a acostar a dormir. Tranquila, feliz. Ahora se despierta el mundo, me acuesto a dormir yo. Ese momento de paz para mí es la una de la mañana. Guau. Está todo el mundo achocado, durmiendo. Y yo puedo, tú sabes, regodearme en mi paz, en mi tranquilidad, solita en mi casa. Nadie me molesta, los perros están conmigo, me acompañan. Ahí puedo leer, puedo escribir, puedo pensar, puedo meditar. Y cuando empieza a aparecer el rubio, que yo sé que mi amiga está levantándose para tomarse su café o su té, en ese momento yo apago todo. Y me acuesto a dormir. A mí tú me quieres matar, llévame de promoción y llévame un programa de estos. O sea, había programas de estos programas de por la mañana. Sí, que yo tengo que hacer unos mañanas. O que me dicen, no, vamos a hacer, vamos a hacer un shooting por la mañana. O vamos a hacer un video en el amanecer. Yo digo, perfecto. Bueno, yo he sabido quedarme despierta, obviamente. Porque si tú pretendes que yo esté en un lugar a las 5 de la mañana para hacer una entrevista a las 6 de la mañana, no hay problema, yo no me acuesto. Guau. Me quedo despierta. Dios mío, yo me moriría. Oye, ¿tú te acuerdas? Porque si no, no computo, o sea, no puedo pensar. ¿Tú te acuerdas de cuando nosotros hacíamos los programas de Eastern Airlines? Ay, Dios mío. Que estaba Celia. Ajá, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo que Celia, y era, teníamos que grabar por la noche. Sí, en el avión. En el avión por la noche porque no estaba volando, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo te conté eso. No estaba volando. Pero era una maravilla porque yo estaba siempre tratando de dejar los ojos abiertos. Y me acuerdo que Celia me decía, ella tenía un termo con ese rico café cubano que ellos hacen, que es un shot, que no es una cosa chiquitita. Y me decía, ven acá, que te voy a dar algo para que tomes. Y yo no sabía, o sea, la primera vez, claro, como estaba en una canequita, yo pensaba que era, y yo iba, ¿cómo yo? Un trago, un trago. Yo tomo esto y me duermo aquí. Y ella me dijo, tómate esto. Y era un café, de esos cafés maravillosos. Sí, las coladas, las coladas. Me acuerdo que yo, fue la primera vez que yo lo probé, me hice dos shots. Choc, choc. Quedaste nueva. Tú sabes. Claro, y entonces se pudo. Mira, yo me acuerdo, yo siempre les hago los cuentos a la gente que yo conozco de uno de los comerciales que nosotros hicimos para esa línea aérea, que fue en el aeropuerto que estaba Celia. Y me acuerdo que ella acababa de llegar de Nueva York y se quedó toda la noche. Yo estaba trabajando en el Cerro Mar. Yo me acuerdo de eso. Yo estaba haciendo una temporada en el Cerro Mar, vine. Era durante toda la noche. Tú estabas muerta de sueño. Yo estaba muerta, descansada porque acababa de salir del show. Y ella llegó como una lechuga. O sea, ella llegó. Fresquita. Ella estaba fresquecita. Y yo cayéndome así del sueño. Tú estabas muerta. Yo me acuerdo que a ti te dio hasta un rush del cansancio que tenía. Y Gabriel dijo, que tú te querías ir. Tú decías, yo me tengo que ir, me tengo que ir. Porque te dio, me acuerdo, que you had like a rush. ¿Tenías un rush? En uno de los cachetes, por las luces, el cansancio, el calor que hacía. Y que, by the way, tengo una cosa con eso. Entonces, yo me acuerdo que una de las anécdotas más lindas que yo tengo de esa noche fue que nosotros estábamos espantadas porque Doña Celia estaba súper bien. Y nosotros estábamos muerta. Además, era la primera en todo. En todo. Y la última. Y era impresionante. Y yo le dije. Tenía una energía brutal. Yo le dije, Doña Celia, ¿cuándo usted descansa? Y dulce, linda, buena, buena, buena. Y me acuerdo que le dije, Doña Celia, ¿cuándo usted va a descansar? Y me dice, ay, mija, cuando yo tenga las patas para adelante y esté en una caja, yo voy a tener tiempo para descansar. Fueron experiencias muy hermosas. Y de verdad, qué bueno que las compartí contigo también. Te iba a decir que yo me acuerdo que en los especiales de Easter, cuando teníamos que grabar en destinos que eran complicados por el clima, me mandaban a mí. Si había que estar en la nieve, ermita. Si era una playa insoportable, ermita. Ahora sí era un sitio protegido, donde todo iba a estar controlado. Nidia, a mí me tocaba, a mí me tocaba. Pero eso es muy curioso, porque yo fui la que nací en los Estados Unidos, pero yo no resisto el frío. Yo sé, pero como el director era tu esposo. Pues entonces, Nidia, el año que viene, el año que viene, 50 años de la OTIS. ¿Tú te crees eso? Yo no me lo creo. Yo no puedo creer. Yo tampoco. Qué cosa maravillosa. Tienes que hacer algo, una celebración para eso. Tienes que hacer una celebración, porque todos los, nosotros, nuestros fans, nosotros, tus fans, queremos verte celebrar lo que fue un momento icónico en la historia de la música de este país. Porque ese festival OTIS, el que lo vivió, nunca se le va a olvidar. Qué cosa tan maravillosa. Y ese año que viene, esos 50 años va, esa celebración que tenemos que celebrar a Nidia Karo en sus 50 años, porque fue una de las alegrías más grandes que nosotros recibimos cuando tú ganaste ese festival. Sorpresa para mí también, sorpresa para mí también, de verdad. Qué emoción, ¿verdad? ¿Cómo te sientes de eso, de celebrar tus 50 años? Espantada. Obviamente. 50 años. Si yo me creo que tengo 11. Pues está bien. Está perfecto. Tienes 11. Nosotros tenemos un show el mismo día. 21 funciones en ese espacio. Y me parece que fue ayer. ¿Verdad? No lo puedo creer. No podemos pensar mucho en los números. Me pellizco, me pellizco así. Pero yo me siento honrada, de verdad, y agradecida al público por esa oportunidad, por vivir ese momento y agradecida siempre. Agradecida a Dios, a la vida, de encontrarme con una persona como tú, de tenerte en mi vida, de tener la bendición de contar contigo como mi hermana. Gracias a ti. Gracias por hacernos tan felices. Gracias por dar siempre lo mejor de ti, por ser un ejemplo como mujer, como mujer aguerrida a tu estilo y por ser un gran modelo de vida para mí. Y para tantas mujeres que hemos tenido que luchar en esta industria que es tan maravillosa y a la vez tan compleja. Y mira, gracias a ti por ser el flautista. La flautista. Porque la verdad es que eso que tú estás haciendo es una maravilla para el día, como está el mundo ahora, que la gente lo entienda. O sea, tener un público que nadie está excluido. Eso es increíble. O sea, en términos de, porque el artista obviamente nosotros tenemos, sobre todo en Puerto Rico, que hay tanto talento, ¿verdad? Uno puede elegir dónde va a ir, ¿verdad? Y es, pero el sitio donde vas a encontrar un pupurrí de gente. Qué lindo sería que fuéramos todos así todo el tiempo, ¿no? Qué lindo sería. Que pudiéramos ser un pupurrí de gente y apoyarnos en todo lo que hacemos. No solamente en la industria esa, esta nuestra, pero en todas, todas las industrias, en todos los papeles. Papá, mamá, esposo, esposa, qué sé yo. Cualquier papel que tú quieras. Que tuviéramos ese tipo de decir, mira, yo soy así y te quiero. ¿Verdad? Así que. Abrazar la diversidad. Exacto. Eso es lo más importante. Gracias, Nidia. Gracias a ti. Gracias al nuevo día. Gracias a ustedes por esta oportunidad tan hermosa. Gracias a ustedes.